Siempre me ha gustado un poco trabajar con esas situaciones en la superficie de los objetos. Hay una serie de trabajos míos que son con puntitas, muy meticulosos. Si bien no es la reflexión original del trabajo, es trabajar un poco con la galera Mistral. Siempre he pensado, como decían antes, que es un personaje que debe haber sido medio punk. Entonces me dio la sensación de que el objeto que me habían pasado, de alguna manera, podría establecer ese link, digamos, con el nombre del producto y con estas cosas de la obra maestra. Y hacer una especie de objeto punk, en el fondo, haciendo ese guiño a la prócer literaria, digamos. La madera en particular, que entiendo que es como un roble americano, es bastante fibrosa, dura, y entonces se comporta también de una manera un poco más compleja. De hecho, muchas de las perforaciones interiormente después tuve que hacer reparaciones porque se astilla muy fácilmente. Va a producir siempre la sensación de alguna manera acercarse y querer tocar cuánto me puedo pinchar. Hay cierto masoquismo también en eso. Que es como cuando tuve un cactus, claro que rico el cactus, pero te dan ganas igual de tomar el cactus. ¿Te das cuenta? A pesar de que tú sabes las consecuencias de eso. Y en lo más profundo de mi reflexión, el link con la galera Mistral. Espero que probablemente no se produzca nunca esa lectura en un observador que desconozca esa reflexión.